No eres nueva en la ciudad La más cool de tu generación Te quisiera reclutar Descausabas buena impresión Y tan fácil de encontrar Difícil de imaginar Provocando esa impresión De la angustia al corazón Quiero verte caminar Que no dejes de brillar Llevándome a un estado de shock Que nos huiden al pasar Que no quieras despertar Que se nos corte la respiración Me tuviste que adaptar Al papel de nueva sensación Generando cantidades de riquezas A tu alrededor Imposible de creer Tenerte cerca y recaer Abrir las alas al saltar Abrir las alas al saltar Al bajar el pecho al despertar Quiero verte caminar Que no dejes de brillar Llevándome a un estado de shock Que nos huiden al pasar Que no quieras despertar Se nos corte la respiración Y ahora toca desaparecer Ocultarnos juntos Una y otra vez Una y otra vez Quiero verte caminar Que no dejes de brillar Que no dejes de brillar Llevándome a un estado de shock Que nos huiden al pasar Que no quieras despertar Que no dejes de ristał Que no dejes de brillar Que no dejes de brillar Se nos corte la respiración Si pasa por tu lado Te enamorarás Es todo un descaro Rápida y sensual Sus ocho ruedas blancas Giran sin parar Con sus dos piernas largas Te hipnotizarán No hay nada que puedas hacer Siempre tendrás las de perder Lo haces muy bien Juegas con rapidez Te sabes mover Te llaman roger Bailando con la muerte Tú la encontrarás Al filo de una danza Que puede matar No hay nada que puedas hacer Siempre tendrás las de perder Lo haces muy bien Juegas con rapidez Te sabes mover Que te llaman roger Roller girl Roller girl No hay nada que puedas hacer 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 Todo lo que escucháis Es puro playback Quiero saber cómo lo has hecho Porque te has vuelto a superar No has perdido esos reflejos Y esa manera de bailar Lo haremos como tú quieras Como a ti te guste más Pero creces muy acertar Es simplemente una necesidad Si te paras a pensarlo Esto tenía que ocurrir No le veo nada de malo Pero que no salga de aquí Algo de delicadeza Pruébalo con suavidad Quiero que estés muy atenta Es simplemente una necesidad No intentes separarnos No tenemos voluntad Ven y quédate a mi lado Quédate tú un poco más Lo haremos como tú quieras Como a ti te guste más Quiero que estés muy acertar Es simplemente una necesidad Algo de delicadeza Pruébalo con suavidad No le quieras dar más dudas Es simplemente una necesidad Una necesidad Una necesidad Una necesidad Esta es un tema Que se incluye en nuestro álbum Es una de nuestras favoritas Se llama Canciones de los 60 Las carreteras Siempre han sido largas Te han ayudado a escapar Con tus canciones bajo el corazón Andas el infinito Se ha alargado un poco más Esa melena de color castaño Nunca ha querido un hogar Con quien le llanes a la par Tú andas Tu escenario Nunca tienes un final Con tus canciones bajo el corazón Todos los chicos te reclaman Preguntan cuándo volverás Y en el ángel de la chica No paraban de bailar Camiones de los 60 Con las mejores compañías Arrecada en cocvito lugar Bajo una lluvia estrellada Te mueves Esas rutas se han hecho para caminar Todos los chicos te reclaman Preguntan cuándo volverás Y en el ángel de la chica No paraban de bailar Camiones de los 60 Y en el ángel de la chica Y en el ángel de la chica No paraban de bailar Camiones de los 60 Las carreteras siempre han sido largas Te han ayudado a escapar Con tus canciones bajo el corazón Andas Tu escenario nunca tiene Tu escenario nunca tiene Tu escenario nunca tiene Tu final Y en el ángel de la chica Nuestras influencias son Entre todo el garaje El Britpop Toda la influencia de los años 60 Desde luego Pero no se puede tener una banda Sin tocar de vez en cuando Algún que otro rock and roll Mierdas a tu madre Mierdas en tu edad Eres un peligro Y solo quieres bailar Pequena Sara Pequena Sara Me estás volviendo loco Mi cabeza está a punto de estallar Tienes mucha cara Te lo digo yo Bájate del coche Que me buscas un marrón Pequena Sara Pequena Sara Me vas a tu casa Menudo problemón Se me está durmiendo el brazo Y me duele el corazón Pequena Sara Pequena Sara Pequena Sara Mucho para mí Que vengas a ambulancia Por favor ¿Qué haces con mi chica? Pero este quién es Perdona Es mi novio Vete ya que llamaré Pequena Sara Pequena Sara ¿A ti quiere engañar? Seguro mañana volveré ¿A ti quiere engañar? No me voy a dormir No me voy a tener que engañar? No me voy a tener que engañar? No me voy a tener que engañar? Me queda Sara 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 Gracias, querido público. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!